¡Hola! ¡Feliz encuentro a uno y a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Yo soy Isaac Mora y les doy la bienvenida a un video más de Wichisack. Bueno, pues hoy les traigo recomendaciones de libros de magia y de Wicca muy buenos que les van a servir. Estas son mis recomendaciones. Bueno, pues vamos a empezar con este primer libro que es buenísimo. Es un libro yo creo que indispensable para todas las personas que están en la Wicca, ya que la luna es bastante importante para nosotros los Wiccanos. Sabemos que representa a la diosa, pero que aparte tiene poderes muy muy fuertes. Vas a aprender con este libro qué poderosa es la influencia de la luna. Te va a permitir iniciarte en el arte, en la física y en la ética de la magia lunar. Vas a aprender cosas como atraer la luna, no importa que seas hombre o mujer. Vas a aprender a conectarte con los dioses y diosas lunares de diferentes religiones paganas. Vas a aprender a usar las correspondencias lunares, rituales e incluso prácticas de adivinación con la luna. Es maravilloso este libro. Te enseña a fabricar ungüentos que te van a ayudar a proyectarte astralmente usando la magia de la luna. Vas a aprender a usar magia natural avanzada con la luna. Vas a estudiar textos completos, rituales de esbat para hacer tus esbats, que son los rituales dedicados a la diosa en la Wicca, ya sea en solitario o en grupo. Es un libro que recomiendo ampliamente. Bueno, el siguiente libro sé que les va a interesar muchísimo porque aquí no nos interesa estar protegidos. Porque nadie estamos exentos de sufrir un accidente, algún robo, incluso una cosa mala que venga de un ataque psíquico o de energía mala. Como una brujería, como un trabajo de magia negra, a que nos tengan envidia. En este libro, Silver Raiden Wolf, nos enseña a diferentes tipos de protecciones. Algunos son verdaderamente sencillos, muy fáciles de hacer, pero créanme que muy, muy poderosos. Vas a aprender a sincronizarte con la magia de la protección. Recordemos que Silver Raiden Wolf, pues es una sacerdotisa wicana. Trae muchos, muchos hechizos que se pueden hacer con cosas fáciles como pañuelos, con listones, con protecciones. La verdad, yo lo recomiendo mucho. Aquí estamos viendo su interior para que vean algunas de las cosas que trae. Puedes proteger tu casa, puedes proteger tu carro, puedes protegerte a ti, puedes proteger a tus hijos. La verdad, si me preguntan, uno de mis libros favoritos es este. Es un libro grandioso que se llama La Casa Mágica. Aquí Scott Cunningham y David Harrington nos presentan un compendio de costumbres y tradiciones provenientes de Europa, de China, de Hawaii, de México, de varias partes del mundo para tener un hogar mágico. Sabías que tu casa la puedes construir como un lleno de magia desde tu cocina, tu cuarto, tu cama, tu baño. Te enseña a hacer protecciones para tu casa, un jardín mágico, que eso es increíble poder tener un jardín en el cual puedas tener todas las plantas que necesitas para tus hechizos, para curar, para sanar. La verdad, es un libro que te enseña a que tu cuarto y tu casa sean un lugar sagrado. La verdad, lo recomiendo mucho. Este libro, escrito por Ellen Dungan, nos dice que la magia se presenta naturalmente y que es una guía sencilla para realizar magia con hierbas. Tiene un compendio de casi todas las hierbas que existen en el mundo con su nombre normal y su nombre científico. Y aparte nos enseña cómo cada planta nos puede ayudar a sanarnos, pero también su lado mágico. Puedes despertar pasión con violetas, adquirir prosperidad y abundancia con la avena, con el perejil, la canela. Por ejemplo, puedes sanar a alguien con la ruda, con la albahaca, pero a la vez puedes hacer magia de diferentes formas. Es un libro que la verdad yo recomiendo muchísimo. Si lo puedes conseguir, es de Editorial Lewellyn y es muy, muy bueno. Este libro, fíjense que lo encontré por azares del destino en una feria de libro. Estaba en un botadero. A lo mejor no lo pueden encontrar tan fácil. Se llama Tabata, una bruja verdadera y a lo mejor puede crear controversia entre algunos wicanos, ya que su autor es Juan Ramón Saenz y el de la mano peluda, el del programa de radio. Pero bueno, es un libro que siento que no tiene desperdicio. Creo que de todos los libros se puede sacar algo bueno. Y en este caso, bueno, el autor se encontró con una bruja real. Una anciana de 90 años, una bruja de Bélgica, que le develó muchos secretos de la magia. Y le dijo que en 49 lunas llenas, él podía difundir en un libro esto. Es un libro que trae fundamentos de la magia. Y sí, tiene algunos rituales con santos católicos. En eso no estoy muy de acuerdo, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero es un libro que se le puede sacar buenas cosas. Como decía, trae fundamentos de la magia, leyes de la magia, algunos hechizos y rituales. Incluso te enseña cómo saber si tú eres brujo o bruja natural. Cómo puedes saber si tienes esas capacidades. Creo que es un libro que vale la pena leer. Y bueno, dejé al último este libro, que como ven está bien viejito ya, porque fue el primer libro que yo tuve sobre la Wicca. Este libro me lo obsequiaron. Híjoles, un gran libro es una obra maestra de la Wicca, de la brujería, del paganismo. Nada menos y nada más que el del maestro Raymond Buclan, que se llama Wicca, prácticas y principios de la brujería. Aunque actualmente ya le cambiaron el nombre y se llama el libro completo de la brujería de Buclan. Pero trae lo mismo. Es un libro que te enseña desde lo más básico hasta lo más avanzado de la brujería Wicca. Te va llevando paso por paso, guiándote desde lo más importante que son las deidades, los rituales de la Wicca, los svats, los sabats. Te enseña cómo hacer tu ropa, cómo leer runas, cómo escribir en tébano, cómo adorar a los dioses, hasta la parte de la magia, cómo hacer tu altar. Incluso te enseña a construir tu altar, madera como tal, a crear tu átame. Bueno, es un libro bien bueno que hasta música pagana para que la toques en tus rituales trae. Es una guía definitiva si quieres adentrarte en el mundo de la Wicca como solitario o en grupo. Te lo recomiendo mucho. ¿Qué tal les parecieron los libros que les recomendé? Espero que este video les haya gustado, pero como siempre, que les haya servido. Les agradezco demasiado y infinitamente por haber visto mi video. Espero que me apoyen compartiéndolo en las redes sociales, dándole manita arriba al video. Cualquier comentario o sugerencia, pues escribanla en la caja de comentarios. Bueno, pues muchas gracias, les mando bendiciones y mucha luz. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Suscríbete el canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.